Una pareja estrechamente entrelazada, fundida en un abrazo. El cuadro El Beso es una de las obras claves del modernismo. El pintor austríaco Gustav Klimt la realizó en 1908. Los amantes despiertan el anhelo de intimidad. La representación con láminas de oro lo coloca casi a un nivel de ícono religioso. Y en la actualidad, esta iconografía se sigue reinterpretándose. El artista sirio Taman Azam proyecta la imagen en un muro bombardeado en Damasco como protesta contra la guerra. Y los diseñadores de moda juegan con la ornamentación del cuadro. Gustav Klimt tuvo la gran suerte de disfrutar en vida del reconocimiento como artista. Ello le permitió llevar un estilo de vida muy excéntrico. La vida amorosa, en combinación con el motivo del beso, la intimidad, el amor, es una combinación que funciona muy bien y que permite elaborar muchas historias. Y eso ha contribuido al culto hasta el día de hoy de este cuadro. En 1988, 70 años tras la muerte de Gustav Klimt, prescribieron los derechos de autor sobre sus obras. Por eso también aumentó significativamente la comercialización del beso. Como motivo funciona por sí solo. Como bien saben en Rudenthal, al sur de Alemania, la empresa Goebel Accessories elabora productos con motivos de obras conocidas. En su catálogo ofrecen 50 artículos distintos basados en el beso y los venden en 60 países. Sus principales clientes son tiendas de museos y de muebles. Las creaciones de porcelana pueden costar hasta 1.200 euros. Más de la mitad de los artículos que vendemos están basados en el beso de Klimt. En total son unos 25.000 artículos al año, es decir, 125 al día. En Viena, la capital de Austria, se conserva la mayor colección mundial de obras Klimt, en el Palacio Belvedere. En el primer piso de la ala oeste se encuentra el beso. En realidad, Gustav Klimt llamó a este cuadro la pareja de enamorados. Pero a lo largo del tiempo se convirtió en el beso. Lo que caracteriza a esta obra es que la pareja parece flotar sobre un abismo ante un fondo dorado, que podría simbolizar la nada, el mundo, el universo u otras cosas. El lienzo pertenece a la época dorada de Klimt y contiene láminas de oro de verdad. El emperador austríaco adquirió el cuadro para el Palacio Belvedere por 25.000 coronas. No solo provocó escándalo la alta suma pagada, sino también la representación íntima de una pareja de enamorados. Solo el rostro de la mujer es visible y su expresión es de entrega. La vestimenta, ricamente adornada, recuerda a un mosaico. Inspiración, fruto de un viaje de Klimt a Italia. Más de un millón de personas vienen a ver el beso todos los años. Muchos solo entran y quieren ver el beso. ¿Dónde está el beso? Preguntan y lo miran rápidamente. Pero hay otros que vienen conscientemente a disfrutar del lienzo y se sientan a mirarlo. Ya ve cómo está expuesto a cierta altura para que pueda ser admirado. Muchos se sientan abrazados o tomados de la mano y miran el cuadro con satisfacción. El beso, entrega y pasión. La mujer arrodillada abraza al hombre. Al mismo tiempo con la cabeza girada de lado. Contrastes que generan tensión. Hay millones de reproducciones que han hecho muy famoso este cuadro. Es una obra que nos llega. No importa cómo, sobre qué material, con tal de que sea bueno y auténtico, y bien reproducido. El beso siempre es una fórmula de éxito. Gustav Klimt, que podía permitirse expresar la pasión en sus creaciones artísticas, ha creado con el beso una obra que simboliza una forma trascendental del amor. Pero que admite también un amplio abanico de sentimientos. 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 Aplausos. Aplausos. Aplausos.